Oveja negra, combatiendo al capital Rebelde como la radio Negro como la oreja Explícito como el peronismo Editorial Alguna vez, un poeta al otro lado del charco Nos enseñó que no hay nada más sin apuro Que un pueblo haciendo la historia A veces el ejercicio de no olvidar las viejas enseñanzas sirve Y mucho Andamos apurados por momentos Es cierto Nos arde la bronca de perder lo conquistado Nos duelen los humildes que pierden todo Pero ojo No sea cosa que por andar con la urgencia encima Por lo que nosotros mismos no hicimos a tiempo Andemos abrazando soluciones que solo pertenecen al mundo del realismo mágico Y que por andar con la urgencia encima, pa' peor Sigamos repitiendo los errores que nos llevaron a este estado de las cosas Reapareció Cristina Su voz volvió a irrumpir en la agenda política argentina Y su regreso al ring No puede hacer otra cosa Que mejorar las condiciones de los trabajadores y los humildes ¿Por qué? Porque es quien condujo el proyecto político Que más hizo por los trabajadores y los humildes del peronismo hasta estos días Su voz Defiende nuestros intereses Pero claro No volvimos a ningún lado Porque si hubiéramos vuelto La enorme voluntad política de Cristina Se hubiera transformado en leyes Decretos Decisiones administrativas Que volvían a poner Un plato de comida en la mesa de los desocupados A los que el gobierno de Macri Les está robando su destino Y peor Así como andamos apurados Corremos el riesgo Más temprano que tarde De andar enojados con la propia Cristina Porque los problemas no se resuelven mágicamente ante su aparición pública El neoliberalismo volvió a irrumpir con su agenda en clave de iniciativa política El ajuste sobre el bolsillo de los argentinos De evaluación mediante Son los problemas que afronta nuestro pueblo Al momento de pagar los impuestos o hacer las compras El telegrama de despido Volvió a ser el miedo al que se enfrentan millones de compatriotas Que nos exigen seamos efectivos En la construcción de la mayoría parlamentaria Que permita sancionar una ley Que impida que siga trepando la desocupación en las estadísticas Que los gerentes del gobierno ocultan Los gerentes a cargo del gobierno Celebran el ciclo de endeudamiento Al que llaman salir del default Y caracterizan impúdicamente como oportunidad de desarrollo El pago a los fondos buitres Son los mismos que figuran en los Panama Papers Los que compraron dólar futuro O los que lavaron fortuna de guita cuando eran gerentes de sus empresas Sin embargo La tarea de la etapa no es demostrar que están más sucias que una papa Porque corremos el riesgo que la corrupción Y la mentira mediática en torno a desprestigiar a Cristina Vuelva a llevarse puesta la más valiosa herramienta Con la que cuenta nuestro pueblo La política Nuestra tarea es otra Nuestra tarea es reconstruir la voluntad política que pueda expresar El descontento de las mayorías populares Que van a sentir en el bolsillo En el estómago Y en el corazón El ajuste de un gobierno que solo apunta A condenar a nuestra patria a la miseria Vamos a volver Pero solo en la medida que seamos efectivos para organizarnos Y dar respuestas a las complejidades de esta etapa Vamos a volver En la medida que volvamos a recuperar el sentido de mayoría Vamos a volver Solo en la medida que podamos interpretar Que la agenda de este tiempo histórico No la pone la ansiedad militante de reencontrarse con su conducción Sino la acción efectiva En volver a imponer las condiciones De un proyecto político Que recuperó la felicidad de nuestro pueblo Debemos ser parte de ese amplio espacio político Que ponga freno al neoliberalismo Porque solo así Podremos volver a recuperar la iniciativa En la agenda política Porque la agenda la ponen los trabajadores Que pierden su laburo La agenda la marcan los humildes que dejan de comer La agenda la pone cada pibe Que tiene que volver a un comedor Para tener un plato caliente todos los días en la mesa En la medida que podamos convocar a cada uno de ellos Vamos a organizarse Solo así vamos a volver Ahí andaremos pues Sin prisa Pero tampoco sin pausa En este El destino al que nos convocamos cada mañana Al desafío de andar por la vida Con la patria longa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!